Y esto es para el que representa a Pasaic New Jersey, el tremendo huesos y sus nenitas partes Esto si es sabroso Yolios Cumbia Yo te quiero tanto, no sé por qué me haces sufrir Yo te di mi vida, no sé por qué tu traición Sé muy bien, tú lo pagarás Basta ya, ya no juegues más Traicionera, eres una traicionera Yo sé, tú lo vas a pagar Traicionera, eres una traicionera Yo sé, de toda tu maldad Y como la baila, la tremenda Susi Moreno Y el tremendo Yogi Y su amor vivi en Pasaic New Jersey Y para el infamoso Puma Y los infamosos del barrio Hasta el Bronx Nueva York Échale, échale, échale sabor Yolios Cumbia Yo te quiero tanto, no sé por qué me haces sufrir Yo te di mi vida, no sé por qué tu traición Sé muy bien, tú lo pagarás Basta ya, ya no juegues más Traicionera, eres una traicionera Yo sé, tú lo vas a pagar Traicionera, eres una traicionera Yo sé, de toda tu maldad Y para el tremendo Rey Cumbias ¿Cómo lo baila?